¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cumpleaños te venimos a cantar Y esto es para desearte muchas, pero muchas felicidades ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Te deseamos este día ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Ya queremos... ¡Pastel! Ya queremos... ¡Pastel! Aunque sea un pedacito, pero queremos... ¡Pastel! Estamos contentos este día No te confundas... ¡Soy Carlos Samayoa! ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón A Dios le suplicamos... ¡A Dios le suplicamos! Nos dé su bendición Que goces de la paz... ¡Que goces del amor! ¡Que goces de la vida! ¡Que Dios te concedió! Que goces de la paz... ¡Que goces de la paz! ¡Que goces del amor! ¡Que goces de la vida! ¡Que Dios te concedió! ¡Te deseamos felicidades! ¡Te deseamos felicidades! Por cumplir un año más y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir un año más y creciendo siempre más Te deseamos felicidades ¡Gracias! 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 Gracias.